Estamos ya en nuestra sala de entrevistas con el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque. Ministro, muy buenos días. Muy buenos días. Un gusto estar aquí, como siempre, y presto a responder todas sus preguntas. Hablemos de los radares. Desde hace más de un mes han hecho una serie de operativos para clausurar radares que están ubicados en algunas carreteras, principalmente en la provincia de Loro, porque decían ustedes que están cobrando de más y que tienen algunas irregularidades. Hasta el momento, Ministro, actualicemos la cifra. ¿Cuántos radares ya están fuera de operación? Tenemos cerca de 200 radares fuera de operación, pero mucho más allá de que hayan cobrado de más. Y lo importante aquí es entender el concepto. Y el concepto que nació o debió haber nacido como preservar la seguridad vial, lamentablemente fue distorsionado a un objeto recaudatorio. Para los radares existen dos tipos de modelos. Modelos de gestión en donde los municipios o la entidad contrata la instalación y luego el mantenimiento de los radares. Y la entidad pública es la que se encarga de cobrar esas multas. Y otro modelo, que es el que nosotros encontramos perverso, en donde se busca una especie de alianza estratégica, una estructuración financiera en donde el privado es el que hace la inversión. Y de ahí, evidentemente, su objetivo es buscar un retorno. Ese objetivo de buscar el retorno no siempre está alineado al objetivo que debe ser el público, que es tener cero recaudación, porque la gente está respetando el límite de velocidad. ¿Pero los radares son defectuosos o los calibran de cierta manera para que hayan estos problemas? ¿Qué es lo que está pasando? Bien, nosotros hemos encontrado varias cosas. Definitivamente hay quejas ciudadanas sobre gente que conoce ya donde queda un radar, reduce la velocidad e igual lo multan. Hemos tenido también muchos casos de ciertas zonas en donde llega una multa, pero el carro nunca estuvo en el lugar de la supuesta infracción. Lo que nosotros sí hemos detectado es que técnicamente hay muchos sitios en donde no debe ir un radar, porque, por ejemplo, ya hay dispositivos para controlar la velocidad y solo lo hacen por un tema netamente recaudatorio, porque ese radar es de los que más recauda y, digamos, promedia la recaudación por radar de otras zonas en donde quizás los radares no estén recaudando mucho. Entonces, si ustedes han identificado esos radares, ¿cuál es el proceso ahora? Porque ya los han clausurado, pero la idea sería moverlos, quitarlos de allí. Sí, sí, definitivamente. Mire, más allá de un radar específico que se pueda mover, lo importante aquí, y esto es muy clave, y acabo de escuchar la noticia de excesos de velocidades y otro tipo de cosas, la seguridad vial, con eso no se juega, digamos. Tenemos que preservar y tenemos que tratar e incentivar a que la ciudadanía tome muy seriamente y responsablemente el hecho de manejar un vehículo y que lo haga bien. Y para eso vamos a hacer campañas de comunicación, estamos trabajando, vamos a trabajar con el Ministerio de Educación también en esta materia. Pero más allá de eso, lo que hoy nosotros estamos en contra es en un modelo que básicamente es recaudatorio. ¿Por qué? Y esto quiero dejar muy claro. Nosotros nos hemos llenado la boca como gobierno y somos un gobierno que cree en la inversión privada para proveer de servicios públicos cuando sea eficiente y cuando el objetivo del público coincida con el de privado. Nosotros creemos que eso no ocurre en el tema de los radares, porque cuando concesionas, ellos están hoy llevando un 50% de la recaudación total. Tienen proyectos de estructuraciones financieras que se pagan en seis meses aproximadamente y finalmente el objetivo de ellos siempre va a ser un retorno financiero y el objetivo del público siempre va a ser seguridad vial, menos accidentabilidad. Y eso no necesariamente se lo tiene con más radares, sino con mucha más inversión objeto de esos radares. Pero el escenario ideal siempre va a ser menor multas. Pero la Comisión de Tránsito del Ecuador estaba negociando aproximadamente 400 radares, si no me equivoco, con consorcios privados. Ahora que hay estas irregularidades, ¿de qué manera entonces evitar que se firmen los contratos y que siga pasando esto? Bueno, ese contrato ya está firmado. Ya están. Ya están firmados. Nosotros no están recaudando, ellos quieren recaudar. Ese fue un análisis que se trabajó con la Secretaría de Integridad Pública y finalmente el Procurador ya ha dado un dictamen sobre el tema y se está esperando un dictamen del Contralor sobre esos contratos porque creemos que fueron entregados de manera dudosa, por decirlo así. No quiero entrar en los detalles legales del tema. Pero efectivamente, por ejemplo, parte de esos radares, hay uno de los consorcios que tiene tres radares, son tres radares en el oro, que su recaudación promedio es 100 mil dólares al mes, por darle un ejemplo. 100 mil dólares al mes. Pero ya son los que están clausurados. A ver, lo que pasa es que siguen diciendo, digamos, ellos siguen tomando las multas, pero no se ha cobrado ninguna multa objeto de esos radares. Están clausurados. ¿Y ese dinero no llega tampoco a la CTE? No, no, no. Normalmente sí. Estos modelos de alianza estratégica sí tienen una participación del público también en la recaudación, pero es más o menos 50% o 50%. Que también eso no viene de ningún análisis técnico de por qué el 50% para el privado y el 50% para el público. Claro. También estábamos investigando y nos dábamos cuenta que en algunas provincias hay consorcios que tienen más de un radar o, por ejemplo, hay otros consorcios que tienen en Santa Elena, que tienen en Guayas, y empieza a haber una especie de monopolio, inclusive, ministro. Más allá de eso, mire, yo no me quiero meter en el tema de quién está atrás de los radares o qué empresa. Por eso yo ataco al problema del concepto. Y el concepto, y esto es clave, cuando uno arma una alianza estratégica de esa naturaleza, el público lo que va a buscar es que con instalación de radares no haya recaudación. Y eso no va de la mano con el modelo de contrato que se firman hoy en día. Pero si jalamos un poco del hilo, ¿podríamos llegar a corrupción que inclusive ingrese al Estado, hablando de la CTE o de los propios municipios? Mire, no quiero adelantarme en temas que no necesariamente hoy tengo los insumos para responderle. Lo que sí le puedo decir es que sí es verdad que hay consorcios que están repetidos en muchos municipios y eso podría llevar a pensar a lo que usted dice, pero hoy no tengo la respuesta a su pregunta. Pero usted había mencionado hace por lo menos un mes que sí estaban planeando presentar una denuncia, estaban recopilando información. Nosotros estamos recopilando información de todo tipo. El problema también, y esto es clave, nosotros como una de las entidades adscritas, Comisión de Tránsito del Ecuador, y parte de los firmantes del convenio, deberíamos de tener por lo menos acceso a la información. De los contratos que firman los municipios tipo B con los consorcios privados, de los resultados de dichos contratos, y esa data es muy difícil de obtener. Hemos mandado muchas comunicaciones para tenerla, y sí pensamos que debemos de tener una denuncia de acceso a la información para todos los municipios tipo B que a la entidad de control le puedan entregar, la Agencia Nacional de Tránsito también, porque sí merecemos saber qué tan efectivos son. Créanme que toda la data que nosotros tenemos la hemos logrado tener en mucho tiempo, y no debería de ser así. ¿Quién bloquea? ¿Los municipios? En general, yo diría que en ciertos casos municipios, en ciertos casos los consorcios privados. Usted ha mencionado algo muy importante, los resultados que habría que tener. Entendemos que si hay radares en varios puntos, no deberían haber tantos accidentes de tránsito, pero cada año se incrementan considerablemente los impactos y los eventos negativos en las vías ecuatorianas, en las carreteras principalmente. Mire, más allá de eso, porque el Ecuador tiene que pensar muy bien su modelo de seguridad vial, y tenemos que trabajar en varias aristas el problema, y una de esas puede ser los dispositivos de control de velocidad. Hoy estamos trabajando con las unidades de transporte público para poder poner GPS en cada unidad, y eso es un método efectivo para controlar velocidad. Hay otros dispositivos de control de velocidad que controlan velocidades promedios, entre punto A y punto B, qué tiempo tiene que hacer un carro para hacer. Entonces, resultan más efectivos. Pero más allá de eso, puede bien darse el caso de que en alguna zona utilicemos un radar de los que tradicionalmente se han venido usando, con el objetivo de reducir la siniestralidad en ese punto. De nuevo, aterrizamos al mismo concepto. Hoy, lamentablemente, existen ciertos modelos de contrato que prevalece el fin recaudatorio sobre el fin correcto, que es el de preservar la seguridad vial. ¿Y la posibilidad de que los radares sean propios de la CTE en su gran mayoría, que es uno de los tres modelos que se puede aplicar, ¿eso hay quizás el presupuesto para que la CTE compre más radares y no tener que ir a los privados? Bien, no son inversiones sumamente caras, y sí, perfectamente se podría hacer, y más bien, digamos, se podría comprar los radares existentes, si es que ese fuese el caso. Pero más allá de eso, yo creo que un modelo en donde uno compre los radares, los mantenga y haga un contrato de mantenimiento de servicios con el privado, podría darse, y esa multa regresarla al fin que queremos, que es seguridad vial. Eso debería de ser. Lo que se recaude de los radares, la gran mayoría no debería ir para pagar conciertos de municipios, o para la CTE, o para el privado en un 50%, sino a señalización, a tachas reflectoras, a campañas de educación vial. Hay una infinidad de cosas que abonan a la seguridad vial, y esos recursos pueden venir de esas recaudaciones. Usted mencionaba que hay casos de ciudadanos que de pronto les llega la multa y no han transitado por ese lugar donde estaba el radar. En esos casos, en estos momentos, ¿cómo se puede ayudar justamente a esos perjudicados? Mire, el proceso de impugnaciones no ha cambiado por el momento, entonces hay que seguir a rajatabla lo que dice la ley. Nosotros no hemos tocado ese sistema de impugnaciones. Lo que nosotros estamos es tomando una medida que a futuro va a verse reflejada en beneficio para la ciudadanía, porque no solo que está el concepto que ya hablé de que sea recadatorio, pero tenemos gente que está dejando de hacer turismo interno por los radares, tenemos gente que ya, hasta considerado en el presupuesto, tiene ciertas multas cuando viaja, y eso es lo que queremos parar. Incluso en algunas ciudades, recuerdo que en Ambato se hablaba bastante de que había radares que cobraban demasiado y que inclusive la velocidad no era la que debía ser en las vías, o sea, alteraban los radares. Sí, bueno, tenemos casos, tenemos casos en Lomas de Sargentillo, en donde es una vía, red vial estatal, 90 kilómetros por hora, y luego de la nada bajas a 50 kilómetros por hora y hay un radar. Tenemos el caso de Salinas, que es un radar en plena zona urbana, en donde básicamente hay una recta, casi no hay nada de accidentabilidad, y el rango moderado te lleva un salario básico unificado de multa. En el municipio de Oño tenemos un radar que recauda 500 mil dólares al mes. Entonces, tenemos varios escenarios y mientras más recopilamos data, más vamos afianzando el concepto de que no podemos tener un modelo que tenga un fin recaudatorio sobre un modelo que preserve la seguridad vial. Y cuando llega el Ministerio de Transporte y habla con los municipios y les dice, tenemos 500 mil dólares que están recaudando aquí, ¿qué les dicen los cabildos? Bueno, muchos de los alcaldes heredaron este tipo de contratos y están de acuerdo con nosotros. Estos contratos la mayoría tienen candados legales a favor del privado y esa es la lucha que ellos no necesariamente se han visto dispuestos a tener porque es complicado, digamos, es difícil y puedes caer en un incumplimiento. Pero esto de aquí lo tenemos que sacar juntos. Municipios que necesiten la ayuda estamos dispuestos a hacerlo para abonar a este tema, sobre todo en aquellos que tienen el modelo que les estoy comentando, en donde hablamos de una alianza estratégica, en donde el privado pone la inversión y recupera a través del 50% de la multa. Ahora, para que tengamos claro también otro tema, tener unos radares, una empresa que tiene radares y tiene un contrato con un municipio, ¿eso lo convierte en contratista del Estado? Sí, claro, es contratista del Estado. Puede ser que no haya pasado por el sistema de compras públicas, pero la empresa es contratista del Estado y los accionistas también. Se lo pregunto porque al precandidato presidencial Jan Topic, ha dicho la alcaldesa de Manta, que él tiene con una de sus compañías, que es accionista, tendría vínculos contractuales con el municipio de Manta y por ende incluso el Partido Sociedad Patriótica le está impugnando. Usted como experto en la materia, no sé si nos podría explicar si efectivamente esto podría ser algún tipo de ilegalidad. A ver, mire, más allá, yo no soy abogado y no puedo juzgar ilegalidades o no ilegalidades, yo me remito a los hechos y a los documentos que yo he podido ver. Y esto quiero ser muy claro. En una entrevista anterior yo hablé de que el señor Topic seguía involucrado en el tema de los radares, no que era un contratista. ¿Por qué dije eso? Porque a mí se me enseñaron documentos en donde él sigue asistiendo a reuniones con el municipio de Manta. Yo, en toda la campaña de radares, que es una campaña responsable, que no puede ser manchado por un tema político, no me he puesto a discutir cuál es el consorcio A, cuál es el consorcio B o cuál es el consorcio C y quién está atrás del consorcio A, del consorcio B y el consorcio C. Pero cuando un periodista me hace una pregunta válida sobre un candidato presidencial, me remito a los hechos. Y los hechos es que el señor Topic firmó un contrato, que luego dejó de ser accionista, pero que consta en muchas actas y en muchas reuniones mencionados por funcionarios del Ministerio de Manta, incluso habiendo dejado de ser accionista. Eso fue lo que yo dije. En función de eso, las explicaciones que tenga que dar el señor Topic, las tiene que dar el señor Topic y la ciudadanía será la que le crea o no le crea. Pero eso es lo que yo puedo decir. Existen documentos que aún así, él no siendo accionista de la empresa que es contratista, él ha ido a reuniones en materia del consorcio Tránsito Seguro, que es el contratista del municipio de Manta. Y los documentos que usted tiene es que él inició como contratista. Él inició como contratista, pero luego evidentemente, y en eso tiene razón, él deja las acciones del consorcio Tránsito Seguro. Y yo eso nunca lo puse en discusión. Yo nunca he dicho que el señor es dueño de los radares del Ecuador o que es el señor de los radares, como él ha dicho que yo he dicho. Yo lo que he dicho es que simplemente sigue involucrado porque vi actas de reuniones en donde él asiste en nombre del consorcio Tránsito de Seguro tan pronto como hace el mes de agosto. Entonces, el que tiene que dar las explicaciones sobre eso es él y la ciudadanía es la que le tiene que creer o no creer en función de la explicación que él dé. Y para aclarar, usted no ha dicho que los radares en los que él estaría involucrado tienen los problemas que hemos mencionado en esta entrevista. Bueno, sí tengo muchas quejas de los radares en Manta y yo no sé si es que, digamos, no debería él darse por aludido porque él no tiene nada que ver en eso. Pero en Manta tenemos muchos casos en donde los radares detectan una placa y ese carro nunca estuvo ahí. Yo tengo como tres o cuatro denuncias de Ciudadanas sobre ese tema. ¿Y también estarían recordando...? Y también es uno de los modelos que yo le llamo perverso en donde es una alianza estratégica en donde el fin es mayoritariamente recaudatorio y se lo puede preguntar a cualquier mantente. Porque incluso la alcaldesa dice que no pueden dar de baja el contrato porque hay una indemnización de nueve millones de dólares. Sí, correcto. Eso lo sé por la alcaldesa. Nosotros no nos hemos puesto y no tenemos acceso necesariamente a todos los contratos de todos los municipios. Hay ciertos municipios como el de Salinas y varios otros que se nos han acercado y han pedido colaboración en el tema. Lo mismo que usted sabe por la alcaldesa de Manta lo he conocido. Pero habría la posibilidad de que en otros contratos, en otras ciudades, las indemnizaciones vayan quizás por montos similares. No lo sé. Le mentiría en este momento, lo podemos averiguar, pero sí sabemos que es un costo alto el poderse salir de los contratos. Muy bien. Palabras del ministro de Transporte y Horas Públicas, Roberto Luque. Gracias, ministro, por estar aquí y la explicación que hemos dado sobre los radares. Muchas gracias. Un gusto haber estado aquí. Con esto nos vamos a una pausa y volvemos con más información en Noticias 7 porque tenemos más noticias y también en enlace público. Noticias 7 ¡Gracias! ¡Gracias!